Con olor a clásico, sí, señoras y señores, pelota en el aire, ya se juega, ya se vive el mejor básquet del país. Aquí, a través de las pantallas de Antiguo Sports, arrancó el partido, Gauta tiene que lanzar, saca el tiro apurado. Termino fallando, Olimpia la primera ofensiva y aquí va el Titi Rivero, salta a la cocina el Titi, sí, 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 sí. La sacó de vuelta para Ramón Sánchez, sin marca alguna, tiempo y espacio, triple. Así nos recibe el partido, bienvenido a casa, dice Ramón Sánchez. El primero, el triple para San José, Franco Benítez, en el armado de la acción ofensiva, la marca de Junior Peralta, pegajosa marca de Junior Peralta. Pasa muy bien Franco Benítez en la deposita, logró girar muy bien, doble para San José, Gauta. Sacando el tiro Junior Peralta, doble largo para Olimpia, en el arranque del partido. A cómo lo hace San José con Titi, digo, hay una velocidad distinta, así que es un jugador más rápido que Cantero. Mucho más dinámico. Un estilo distinto. Y aquí Dudo se colabora con sus dos primeros puntos también, dos primeros puntos para Fernando Gabriel, 12. Gauta, tiene para un ama, lanza de tres, Gauta, triple. Para los Kings, para levantar al conjunto franqueado, Fabio Gauta, tres puntos para él. En el primer cuarto, 4 con 40, estamos. Cantero ahora, Gauta, saca el triple, sí, de tres, para Olimpia, para que se acerque y quedar a uno, 11-10. A uno, se recuperó de esa racha que tenía San José. Ramón, contesta Ramón Sánchez, de tres, para jugar de pivota. Aquí está Junior Peralta, Olimpia, a dos abajo. Saca Junior, es el tiro del test, triple. Señoras y señores, Gauta, Fabio, penetra Fabio. El pase para Dante Dick, triplista a él. Dante Dick, triplista a él. Bienvenido al partido. Cantero. Cantero, vino la cortina del Toto López. Limpio Cantero, sacó el tiro de tres. Se pegó en el aro, Toto corrige. Doble del Toto, doble de Olimpia. Rota en mercado. Va a intentar fuera del perímetro, Olimpia con Trik. Va a 12, 12, no se animó a penetrar. Picto, de tres. Pega del arzal, que buen rebote, ofensivo, recoge. Alejandro Peralta, espaldas de todos. Buen doble de Ale. Cantero de vuelta. Alejandro Limpia aquí, 45 iguales. La sacaron para Dick. Triple. Trik, trik, trik. Triple para Olimpia. Lo hizo Dante Tix. Franco, Tito y Rivero la sacaron para Franco de vuelta. Franco termina sacando el triple. Para San José. Es que momento Nico. Peralta que no tiene tiro cómodo. Sacaron para el Toto. Ahora con Junior, Junior de tres. Triple. Para Junior, Peralta, para Olimpia. Cada bola, sobre todo, si hay un triple, tiene más preponderancia. Franco Benítez, Franco Benítez. Es doble de Franco y con dedicatoria. Después le grita y le dice algo. Última vuelta del reloj, señoras y señores. 70-68. Va Ramón de tres. Ramón de vuelta. Triple. Ramón Sánchez se puso la capa de superhéroes en el final del partido. Ya está, señoras y señores. Terminó. Lo ganó, lo ganó, lo ganó. En un partido calentísimo. Lo ganó San José. 73-68. Peleó, luchó.